Como primer punto, es importante preguntarnos, ¿qué son las inversiones alternativas? La podemos definir como inversiones no tradicionales, donde la dividiremos en dos clases. 1. Inversiones en activos no tradicionales, tales como infraestructura, el sector inmobiliario y capital privado. 2. Inversiones que tienen como estrategias la inversión en activos tradicionales mediante el uso de métodos no tradicionales, tales como las ventas en corto y el apalancamiento. Algunas características del mercado de inversiones alternativas destacan lo siguiente. 1. Existe probabilidad potencial de liquidez. 2. Los activos son negociados en mercados públicos y privados. 3. Los accionistas son activos, por ejemplo, propietarios únicos. 4. Poseen baja correlación con los mercados. En relación a los ETFs de inversiones alternativas, hoy en día la creación de nuevos ETFs basados en instrumentos no tradicionales han hecho que estén disponibles para un público más amplio que busca principalmente mayores niveles de rendimiento, generar ingresos, proporcionar diversificación de las inversiones tradicionales y, finalmente, lograr sus objetivos de inversión. Por último, el ETF del rubro alternativo más grande a nivel mundial es el RPAR Risk Sparity ETF con 1.59 billones de dólares en activos. Por otro lado, durante el último año, el ETF de alternativos con mejor rendimiento fue el LVAY ETF con un 26.45%. Y, finalmente, el ETF lanzado más reciente en el espacio de ETF alternativos fue el Dynamic Short Short Term Volatility Futures ETF WEIX el 13 de enero del presente año 2022. Si ya estás listo para dar tu primer paso, visita www.inviertenetf.com.pe